En Tristecida se encuentra la Comunidad Católica de Barranca Bermeja luego del repentino fallecimiento del párroco Hernando Rueda Uribe a sus 55 años, oriundo del Puerto Petrolero, quien actualmente prestaba sus servicios pastorales en la Iglesia Divino Salvador del barrio Pueblo Nuevo. El presbítero también realizó trabajo evangelístico en diferentes parroquias de la región, como la Catedral La Inmaculada y en las parroquias San Pedro Apóstol de Vijagual, San José de Cimitarra, Cristo Redentor de Puerto Berrío, San Ignacio de Loyola en Barranca Bermeja y Capellán de los colegios de Ecopetrol Infantas Miramar y Parnaso. Un infarto al parecer fue la causa de la muerte del sacerdote Hernando Rueda Uribe, a quien los feligreses recuerdan como un gran líder espiritual que se encargó de llevar la palabra de Dios a los habitantes de la región del Magdalena Medio. Monseñor Ovidio Giraldo, obispo de Barranca Bermeja oficiará una misa en compañía de la familia Rueda Uribe a las 6 de la tarde de este martes 26 de septiembre en la Parroquia Divino Salvador del barrio Pueblo Nuevo. El cuerpo del padre Hernando Rueda estará en Cámara Ardiente hasta las 10 de la noche para que la comunidad pueda asistir y presentar sus respetos y el último adiós y sus exequias se llevarán a cabo este miércoles a las 10 de la mañana en la Parroquia Catedral La Inmaculada. Paz en su tumba.